ok me dirijo hacia la plaza morazán en el mero centro histórico tengo aquí a la par señores de este momento a cine metro muy recordado cuando estudiaba yo en el divino salvador también esta plaza central recuerdo que aquí veníamos con los compañeros a pasar el rato de vagos en el metro como les decía en el mero centro histórico señores aquí hay de todo limpio ahora miren qué bonito se ve muy bonito hay una hay un restaurante que enfrente que suelo ir también no sé qué es lo que van a hacer este cine metro pero algo lo va a reactivar ok y atrás tenemos la calle que venía desde el mercado exporte miren la verdad es que todo tiene un costo no a costa de limpiar la ciudad tenemos gente que hace quedó sin empleo sin poder vender espero que logren encontrar o que los logren reubicar ok arquitectura original salvador de orígenes árabes que vamos pasando y tenemos aquí enfrente a la par el teatro nacional uno de los nodos principales del centro histórico y ahorita me voy a encontrar con los alumnos que tengo que enseñarles a hacer un fotomontaje que vamos a trabajar aquí en el centro histórico es un trabajo de él de la materia de comunicación arquitectónica 3 no sé dónde están creo que por ahí está pero no los veo lo que pasa es que como en línea tenemos clases ya en persona no los conozco es el problema señores teatro nacional miren precioso original copia de la ópera de a de francia recuerden que toda la arquitectura de acá es un es una emigración después de la segunda guerra mundial o en la segunda guerra mundial para lo que es latinoamérica y todos ellos se trajeron su arquitectura ok ya no veo aquí a nadie no sé qué está pasando me voy a quedar por acá a ver qué es lo que pasa y les voy a mandar un mensaje ahí está miren por allá de la plaza gerardo barrios y aquí la plaza morazán ok cambio y fuera un gusto contactarlo desde el centro histórico de salvador